Bueno, he sido tres veces campeona de Colombia, tengo el título de maestra internacional de ajedrez, el máximo es de gran maestro y antes de gran maestro está el de maestro internacional. Y pues en este momento soy la actual subcampeona nacional de Juegos Nacionales, obtuve medalla de plata en los pasados Juegos Nacionales, nosotros jugamos en Pamplona. Sí, creo que lo más importante, tres veces equipo olímpico colombiano, he participado en tres olimpiadas mundiales representando a Colombia, en Alemania, en Rusia y en Turquía. Creo que es lo que más me ha gustado, pues además de otros viajes a otros países, a Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe. Pues creo que igual que todo lo deporto, mucha disciplina, de pronto también un poco de talento y mucho apoyo de los padres, porque pues a veces los niños son muy talentosos, son muy buenos, tienen, digamos, les gusta mucho el ajedrez, pero pues no tienen la posibilidad de que los padres los lleven al lugar de entrenamiento, o que les dediquen el tiempo necesario en la casa, porque a veces no es solo la clase, la dedicación que uno tiene en la clase, sino también lo que haga en su casa, lo que hace que progrese más rápidamente. Hoy estás en el municipio de Pradera, en el parque principal, ¿qué se está llevando a cabo? Estoy enfrentando a 40 personas al mismo tiempo, que es lo que se conoce en ajedrez como una simultánea de ajedrez, y pues obviamente que es muy complicado porque aparece el cansancio, la desconcentración, o sea hay que estar muy concentrado porque en cada una de las partidas cuando uno llega, le hacen el movimiento y ya uno debe tratar de responder rápidamente, pues porque igual son muchas personas, y hay que tratar de terminar más o menos en tres horas aproximadamente. Vemos niños, vemos adultos, ¿cómo ha visto el potencial en este deporte? Sí, ya había tenido la posibilidad de venir a una simultánea también, y pues los mismos niños que enfrenté hace más o menos unos meses, no recuerdo cuántos, pero creo que fueron más o menos seis meses, los mismos niños pues ya se les ve el progreso, obviamente se les ve el trabajo, y son niños que poco a poco van a ir mejorando, y necesitan un poquito más de competencia, creo que todo eso los motiva y los ayuda a seguir entrenando. ¿Quién te extendió la invitación? El Instituto Municipal de Deporte, por medio del doctor Arleydon, y Manjoma que es el que me contacta pues con él, es que hago el contacto directo. Finalmente Marta, ¿qué le quieres decir a las personas que están inclinadas en este deporte? A los padres que apoyen mucho a sus hijos, que igual al inicio pues todos hemos tenido derrotas, obviamente, que nada es fácil y que poco a poco hay que ir mejorando el nivel, que no es algo que se consigue pues de un momento a otro, es algo de muchos años, yo por ejemplo empecé a jugar a los cinco años en mi casa, a los ocho más o menos estaba en la liga, y apenas a los 16 años fui por primera vez campeona nacional, o sea ya mucho tiempo después, como siete años después de iniciar a entrenar en la liga.